Capítulo 2. La mordida. El tiempo pasó y Bobby creció. En un perro muy hermoso se formó. Y puedo narrar muchas aventuras que con este perro sucedió, pero les contaré la primera vez que Bobby mordió. De la casa, él se escapó. En la calle libremente corrió. Como cualquier perro curioso, algo el fatió. Fue justamente una enfermera que iba pasando por la acera. Algo ella en el bolso traía, por el cual a Bobby, al olerlo, le atraía. Bobby por oler ese bolso se le acercó y por su curiosidad a la enfermera se le atravesó. Ella para quitarse a Bobby lo pateó. Y Bobby por instinto la mordió. La señora pegó un gran grito que los vecinos corrieron por el auxilio. Bobby asustado corrió para la casa, pero la enfermera amenazó con una demanda. Para mi mamá esto le fue una desgracia, ya que por primera vez con Bobby una situación así le pasaba. En total, la demanda nunca llegó. Pero la enfermera a nosotros nunca más nos habló. Y a Bobby, bueno, se le tenía mucho cuidado. Y por esta razón, muchos le dieron la imagen de un perro bravo. Así fue como Bobby por primera vez a una persona mordió.